Estamos perdiendo equipo. Atacamos, pero no llegamos al arco. Nos replegamos atrás. Tuvimos que hacer muchos cambios. Pero que estemos perdiendo no quiere decir que nos demos por vencidos. Porque en este equipo sabemos que rendirse no es una opción. ¡Vamos, vamos, vamos! Con las familias de Teletón, el 4 y 5 de noviembre, ¡Dimos vuelta al partido!